La séptima carrera, premio Pablo Gustavo Falero, última ubicación el siete, Tigra, salen juntos, trata de hacer la delantera adentro, el número uno, Latina Hermosa, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el dos, Rafaelina, a medio cuerpo corre el cuatro, y sopada, tres cuartos de cuerpo adentro, el tres, la chaperona, a medio cuerpo por fuera, corre el número cinco, de Bea, a un cuerpo y medio abierta, viene recuperando posiciones, el número siete, Tigra, a medio cuerpo por dentro, está ubicada la competidora, número seis, Insignia Blue, enseña el camino, el uno, Latina Hermosa, dos cuerpos de ventaja, la sigue adentro, el dos, Rafaelina, por fuera viene corriendo el número cuatro, y sopada, a un cuerpo y medio abierta, el tres, la chaperona, los de la séptima, ya están en la recta final, el uno, Latina Hermosa, un cuerpo y cuarto, en su busca por dentro, corre el número dos, Rafaelina, tercera abierta, corre el cuatro, y sopada, por fuera del tres, la chaperona, abierta el número siete, Tigra, los últimos doscientos cincuenta, pasó por dentro el dos, Rafaelina, dos cuerpos y medio, la sigue el número uno, Latina Hermosa, los últimos ciento veinte metros, el dos, Rafaelina. Varios cuerpos de ventaja de la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.